XEBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan. Son las siete en punto de la mañana esto es telereportaje edición veintitrés mil setecientos once. Avala Suprema Corte que el INAI sesione con cuatro integrantes. Bendita división de poderes opositores se reconoce en decisión de la corte sobre el INAI. Amlo a favor de propuesta de recortar veinticinco mil millones de pesos a presupuesto del Poder Judicial. Unión de Padres de Familia entrega a la SEB más de ciento doce mil firmas para exigir el retiro de los nuevos libros de texto. Hay más de dos mil doscientos amparos para impedir la distribución. Lamenta profesor de la UJAD que alumnos no hayan acudido a clases en segundo día del nuevo ciclo escolar. Inauguran edificio del centro de justicia para mujeres en Tabasco. Pone fin al rezago y simulaciones heredadas de gobiernos trágicos dice gobernador Merino. Sujeto mata a su esposa y suegra y luego intenta suicidarse en la Ciudad de México. En Jalisco adolescente asesina a golpes a su bebé. Policía Balea taxista en Macuspana no quiso pagar servicio excesivo. Intentan asaltar en gasolinera de Huimanguillo lo sorprende la Guardia Nacional y se arma la balacera. Aclara Secretaría de Seguridad que su directora de administración no fue secuestrada como circuló en redes. Anuncia la Secretaría de Seguridad reforzamiento de base de operaciones mixtas en puntos rojos de cuatro municipios. Intensifican operativo para encontrar arreo o prófugo en Comalcalco. El Tribunal Superior anuncia denuncia penal contra policías por la fuga. Diputada de Morena sugiere sacar el machete y darle en la madre a los delincuentes. Cuotas del Poder Ejecutivo pagadas en tiempo informa al IC de su afirma finanzas. En septiembre quedará liquidada deuda a corto plazo dice finanzas descarta contratar nueva deuda para fin de año. En noviembre inauguraría en el puente peatonal de universidad. En marzo del veinticuatro estará listo el nuevo puente Grijalva dos iniciaron trabajos de construcción precisa la SOTOP. En el próximo periodo ordinario se desahogará iniciativa sobre vientes subrogados adelanta Jaime Lastra. El Senado exhortará Tabasco y cinco entidades más para cumplir con homologación de leyes adelanta Mónica Fernández. Pide salud tener confianza en efectividad de vacuna aptala contra el COVID. Inversión en obra pública durante el año el triple de lo invertido en los últimos diez destaca ayuntamiento de centro. Confirma TED sanción contra Chucho Selvan por violencia política. Indebidamente se declaró improcedente la denuncia de alma espadas contra Cabrera advierte el tribunal electoral de Tabasco. Octavio Romero no participará en el proceso electoral del dos mil veinticuatro. Con todo y acarreo Adán Augusto no ganará la encuesta de Morena el sueño guajiro dice el PRD en Tabasco acusa que las asambleas dejaron a miles sin transporte. Se viraliza incidente durante asamblea de Adán Augusto en Huimanguillo. Asegura Ebrard que las pruebas de irregularidades para favorecer ya se entregaron a Morena. Pide Noroña sustituir a presidenta de comisión de encuestas de Morena por apoyar a Sheinbaum. El INE ordena borrar las bardas de Sheinbaum en Ciudad de México. Ella pide ayuda para hacerlo. Se rebelan contra Dante. Integrantes de Movimiento Ciudadano en Jalisco cierran filas con Enrique Alfaro. Pero Dante revira y acusa que en desplegado de respaldo al faro hubo amenazas y chantajes. Xochitl buscará Movimiento Ciudadano de ser la candidata del Frente Amplio. Detiene la Fiscalía de la República implicado en construcción de la Estela de la Luz en el Sexenio de Calderón. Renuncia a Carla Quintana a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas de México. Reaparece Cien Fuegos en reunión con Luis Cresencio Sandoval. Daniel Ortega disuelve a Jesuitas en Nicaragua y expropia bienes. Jefe del grupo Wagner habría muerto en avión que se estrella en Rusia. Sin Trump se realiza primer debate entre aspirantes republicanos a la Casa Blanca. Él acudió a una entrevista que fue vista por setenta y cinco millones de personas. La India se convierte en el cuarto país en llegar a la luna. Científicos descifran por completo el enigmático cromosoma. Casa en Villahermosa gana segundo lugar del premio de la Asociación Nacional de Arquitectura e Interiorismo. En la entrevista a la alcaldesa de centro Yolanda Ozuna a la siete con cuatro en los deportes. El fin de semana inician entrevistas para gerente de Porteo en Olmecas hay lista de jugadores transferibles y reembolsos de boletos al noventa y cinco por ciento. Leones elimina el águila y se mete a la final de la zona sur. Mientras tanto los diablos caen ante el Puebla cuatro carreras por tres la serie tres a uno en favor de los emplumados y Monterrey empata la serie a dos Laredos con derrotándoles cuatro carreras a una. Choei Otani sufre lesión en el codo no volverá a lanzar el resto de la temporada dos mil veintitrés con los angelinos las rayas de Tampa derrotan seis a cinco los Rockies con cuadrangulares de mexicanos. Mientras tanto los Yankees rompieron la seguidilla y ganaron nueve a una a los nacionales media rojas de Boston rescate el tercero siete a cinco a los astros en diez entradas. Mientras tanto el juego entre Doyers y guardianes se fue suspendido. Estaba inundado el Doyers Stadium y los Orioles le ganaron a los azulejos siete carreras a cero. Revelan el calendario de la Baseball Champions League de las Américas. México elimina Japón y avanza en semifinales de la serie mundial de ligas pequeñas. Culmina la jornada cinco de la Liga MX con victoria de la América Pachuca y San Luis. Puebla denuncia la salida de su técnico Eduardo Arce la Liga Feminil de España denuncia a Luis Rubiales por beso a jugadora Jenny Hermoso pide sanción ejemplar para el presidente de la Real Federación Española de Fútbol de los diez futbolistas mejor pagados en el mundo Arabia Saudita domina con lluvia de estrellas y billetes. César Montes necesita oferta mínima de diez millones de euros para salir del español. Luis Chávez viaja a Rusia para firmar con el Dinamo de Moscú. El francés Florian Turian demanda a Tigres exige trece millones de euros y regresa a la tercera división a Villahermosa con el deportivo Napoli. Laura Galván obtiene plazo olímpica al avanzar a la final en el Mundial de Atletismo. Telerreportaje, el periódico del aire, el primero, con las últimas noticias. Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México. ¡Gracias! ¡Gracias!